Para mi siempre será un placer entrevistar a la novia de Colombia, Carolina Cruz, bienvenida a 0x3, ¿cómo estás? Te va a regañar estar esperando mi mojicono bajito un tamal, bajito un tamal, me mal acostumbramos, me mal acostumbraron, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar nuevamente aquí en Ibagué, muy contenta de estar colaborando con esta causa tan linda, en este desfile tan especial, fue una noche muy linda, vino muchísima gente, vimos mucho talento, no, me encantó, me encantó poder estar acá. Carolina siempre sumándose a estas causas, lo vemos permanentemente en las redes sociales, ¿por qué lo haces Carolina? Yo soy de las que pienso que cuando uno ha recibido tanto y ha recibido tantas bendiciones, pues tiene que devolver algo a cambio, ojalá fuera mucho, pero uno tiene que devolver con lo que pueda, y si es con la presencia, con el tiempo, en un evento, en lo que sea, pues uno, yo creo que lo tiene que hacer, eso a mí me da, como que me da tranquilidad, me da felicidad, creo que cuando uno hace las cosas sin esperar nada, cambio, siempre recibe mucho más, entonces me gusta, me da mucha tranquilidad poderlo hacer. Bueno, los colombianos que te seguimos y que siempre estamos pendientes de ti, estamos haciendo fuerza para que termine rápido el contrato con los vestidos de baño y la ropa interior, ¿tú sabes por qué? Todo el mundo, creo que la que más está haciendo fuerza es mi suegra. Lo explicamos, estamos esperando que Carolina termine el contrato porque ella quiere ser mamá y solo lo impide ese contrato. Solo lo impide, no, digamos que, bueno, tengo que decir que además la gente de Chamela conmigo es una maravilla y ellos, claro que nunca me han dicho que no a nada, pero obviamente ya toca esperar unos mesesitos y ya después de esos mesesitos pues vamos a ver qué pasa porque no solamente depende de mí, sino que también depende del día arriba, entonces hay que esperar a ver qué pasa, pero sí, cada vez está más cerca que lejos. Porque eres muy buena tía, entonces me imagino que vas a ser excelente mamá. Soy muy buena tía, sí, obvio, claro que sí, ahí ya tengo experiencia, ya he tenido experiencia con mis dos sobrinos. Bueno, proyectos para lo que queda de 2014, televisión, ¿qué vamos a ver de Carolina Cruz? Pues televisión, espero que este año hagamos la segunda temporada de Colombia's Next Top Model, digamos que ese es como el proyecto de televisión más inmediato. Campañas publicitarias, sigo trabajando con todas las marcas con las que estoy trabajando, con mi empresa también, con todos los productos de mi empresa, accesorios, marroquinería, zapatos, salud y belleza, todo. Y aparte de eso vienen otras campañas nuevas que ya van a ver por ahí en televisión, entonces lo que viene es mucho trabajo. Sigo en Miami, pero pues estoy más acá y allá, no me dejan irme del todo, cuando estoy allá estoy como descansando y cuando vengo a Colombia siempre vengo a trabajar. Entonces sigo muy conectada con mi país, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona profundamente, entonces este año lo que viene es mucho, mucho trabajo. Viviste con mucha pasión el Mundial y además que hay alguien que es de la casa, que es medio y bagreño, que es James, que es muy amigo tuyo. Es muy amigo pues más que mío, es de Lincoln, porque Lincoln es así un futbolista frustrado y él adora a toda la gente de la selección Colombia. Y ha sido algo muy positivo porque me ha enseñado a quererlos también y a valorarlos muchísimo, a todos estos muchachos que nos demostraron que cuando hay un buen trabajo en equipo se pueden lograr cosas maravillosas. Creo que ellos lograron lo que nunca había pasado en nuestro país, que fue darnos tantas alegrías y tantas emociones y hacernos olvidar por dos o tres semanas de las cosas que no son tan chéveres de Colombia. Creo que también dejaron el nombre de nuestro país muy en alto, mostraron que Colombia es más, mucho más que la mala cara que tenemos en el exterior. Se valorizaron también, que eso me llena de mucha alegría y de mucho orgullo porque además son muchachos trabajadores, camelladores, buenos esposos, buenos padres, familiares, buenos hijos. Así que para ellos muchas bendiciones y todo lo que les pasó fue maravilloso y fue muy merecido para todos. Bueno, se dice en los corrillos y yo sé que no me lo vas a decir así porque es tu casa, es tu familia, que RCN se fue a pique en rating, en muchos factores, en todos los productos y uno de los factores es la salida de Carolina Cruz de RCN. No, yo creo que me da muchísima tristeza porque quiero mucho a RCN, obviamente le debo mucho al canal y sería una desagradecida donde no lo dijera. Quiero muchísimo a RCN, pero yo pienso que son momentos de los canales, siempre ha pasado, está en un momento bien Caracol, está en un momento bien RCN, ahora también ha pasado algo que no solamente ha afectado a un canal sino a todos los canales y es el tema del cable, el tema de las redes sociales, el tema de la tecnología, que creo que la gente ya se va olvidando un poquito de la televisión y coge más para el lado de la tecnología, pero espero que otra vez eso se vuelva a equilibrar un poquito porque obviamente la dona un poquito de guayabo. Pero ¿sabes quién no deja de ser el número uno y en Ibagué? ¿Cero X3? Eso me parece perfecto, eso sí me da mucha alegría. Saluda a los televidentes por favor. Bueno, a todos los televidentes de Cero X3, soy Carolina Cruz y les mando un abrazo enorme y la próxima vez donde no me tengan tamal, mejor dicho, me enojo. ¡Suscríbete al canal!